¿Qué es el futuro de los argentinos? Nosotros veníamos realizando los actos del 17 de agosto en las distintas provincias argentinas. Este año nos pareció que había que hacerlo en la provincia de Buenos Aires. Y nos parece que este es un lugar emblemático, en donde buscábamos juntar de alguna manera lo mejor de nuestra historia, que es la figura de San Martín, con todo lo que es Tecnópolis, en esta invitación hacia pensar el futuro, es el futuro de los argentinos. ¿Qué es el futuro de los argentinos? Es la segunda vez que venimos, y bueno, esta vez venimos al acto, queríamos participar de un acto verdaderamente patriótico, en defensa realmente de todas las cosas nacionales y de todo lo que ha hecho San Martín, que no ha tenido la divulgación que tenía que tener. Siempre nos han vendido espejitos de colores y queremos que no se vendan más. Era un militar en serio, era un político en serio, era un estadista en serio, que vino a la Argentina, no porque extrañaba, vino a la Argentina porque había una revolución incipiente que estaba germinando, que se venía, y él tenía las condiciones para poder participar en ella, un patriota de verdad. Es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos, ver a los chicos vestidos de San Martín, que hablen de todas estas cosas, enseñar a los chicos desde jóvenes, desde muy niños, lo que es la historia de la nación. Sin historia no hay futuro, eso es lo que tenemos que entender todos, sin historia no hay futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!